Mimo, ¿quieres salir a la pantalla? ¿Quieres que te vean? Ven No, no, no Aquí veis Al tigre de Malasia Mira, Mimo Mira, mirad que monstruito tengo Va a hacer dos años ¿Qué os parece? Está guapo, eh Y le he jodido, porque no le he dejado descansar ¿Esto qué guapo está? Mira, Mimo No puedo con él, eh Mira que grandote Mira que gatazo Venga, anda, vete para allá Vamos Me ha llenado aquí ya de pelos Vamos, va Vamos, vamos, chicos Hostia, una mierda ametralladora Esto no puede ser, eh Estamos muy chungos, eh ¿Y este careto qué es esto? ¿Pero qué es esto, nen? Espérate que me he traumado Espera, a ver ¿Qué es esto, tío? ¿Pero qué es esto, tío? Dios ¿Qué pasa, Mimo? ¿Ahora estás cabreado o qué? ¿Te has cabreado? ¿Te has cabreado? ¿Te has cabreado? ¿Te has cabreado? No, no, eh, eh No, eh Ya veis, el gato ya Tiene un coraje Dice ¿Qué pasa contigo? Tanto que me despiertas Ya no juegas, ¿sabes? No, 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 no Gracias por ver el video